Hola muchachos, quiero pasar con la nueva constitución son preguntas que quedan abiertas después de lo que se anunció ayer por el presidente de la república hay varias preguntas abiertas respecto a eso según la nueva constitución, él tendría que hacer una reforma constitucional a través del congreso y eso lo veo bastante complejo pero en el congreso se hizo una pillería se bajó el quórum respecto a una modificación de la nueva constitución actual en caso de que se dé de cierta forma lo que gane el rechazo y eso la mayoría de las personas no lo saben pero es así entonces cuando se plantea lo que dijo Borix ayer a pesar de cero, tener una nueva constituyente, entre otras medidas significa también que se va a tener de cierta forma un desconocimiento total de cierta forma de la libertad y la democracia hoy día he visto varios canales o varios personas que se dedican a subir video se habla de golpe de estado a la democracia ¿por qué? porque se desconocería de cierta forma el voto popular él habla mucho de que la gente debe hablar bueno, la gente está hablando, pues señor, si gana el rechazo la gente habla respecto al tema de que no quieren una constitución como la que está hoy día una constitución que divide una constitución que está hecha para ciertas castas y no para el resto de los chilenos incluso le hablaba a uno que las divisiones hoy día en Chile es tan grande que hoy día hablar o plantear ciertos temas son divisiones la pregunta es ¿qué piensas tú? respecto a lo que dijo Borix ayer para mí sigue siendo un golpe de estado a la democracia de cierta forma si se llega a plantear de esa forma bueno, hay que hacer un poco de conciencia a la gente de tomar las decisiones correctas Borix dijo ayer textualmente y salió en varios medios de comunicación hoy día en la mañana de cierta forma de que él de cierta forma no va a permitir que en caso de que gane el rechazo él empezaría de cero y por eso se bajó el cobro de cierta forma de aprobar o renovar de cierta forma la constitución para nuevos cambios porque podría plantearlo de esa forma mandar un proyecto de ley para que se apruebe y se comience nuevamente lo mismo que ya vivimos anteriormente es decir rechazas o apruebas una nueva constitución ir a votar de nuevo elegir un nuevo constituyente en resumidas cuentas lo que estamos frente a no sé si un fraude político pero sí estamos frente a un tema de que se desconoce la democracia hay muchas cosas esto es como expropiar se expropia el derecho de los ciudadanos a decir no estoy de acuerdo o si estoy de acuerdo y la gente gana el rechazo lo que estaría desconociendo serían elementos de la democracia es decir tu voto no tiene ningún valor ¿por qué? porque si está a cargo hoy día no está de acuerdo no le gusta la postura y la pregunta al revés si ganan la prueba ¿por qué no hacen lo mismo? creo que hoy día no estamos para andar tonteando se gastaron más de 23 mil millones de pesos en la constitución supuestamente era fijo pero fueron agregando ciertas cantidades de dinero por el camino viajes, viáticos entre otras cosas la pregunta es ¿qué piensas tú? ¿cómo vas a votar tú el día 4 de septiembre? ¿qué piensas tú?